¿Qué es la Tierra del Águila? Estamos ubicados al sureste de los estados, con que Jiménez significa la Tierra del Águila, que cuenta con 45 mil habitantes. La radio nace de acuerdo al movimiento social de los pastecos de Guadalupe de Jiménez, a raíz de que nosotros queremos seguir conservando nuestra cultura en general, en primer lugar la lengua, y es así como se está manejando, no solamente la conservación de la cultura, sino más que nada la práctica, de la lengua, de los ritos, de las ceremonias, de los cantos y danzas, y también parte de la alimentaria. Hacia allá estamos partiendo poco a poquito, luchando, y sobre todo, pero en conjunto con la ciudadanía en general, principalmente con los niños y los jóvenes. Se trata de concientizar a las comunidades la importancia que tiene la mexicanidad de su cultura y los principios que sustenta también el conjunto de las costumbres que guarda sus tradiciones, así como hacer conciencia sobre el proceso histórico de nuestros pueblos, de nuestro país. Y la música, pues, nos conlleva más que nada, bueno, yo me refiero a la música autótona o la música del pueblo, que nos conlleva a la unidad, o sea, nos comunica más estar en relación con esa madre naturaleza. Esos son los mensajes que tiene, es el ritmo que lleva, porque el ritmo del, aquí se maneja más el teponazcle o el tambor, que, pues, eso es el ritmo del corazón y cómo late el corazón de la madre tierra. Esto nos trae mensajes, además que nada, donde nos habla de la vida, de la muerte, también nos traen temas de reflexiones, de cómo vivir sobre esta tierra. También nos traen temas, para reflexionar, para reflexionar, nos vienen a educar también, es el papel que juega, los cantos rituales de los hombres, de los hombres. Pues, en cuanto al arte, en el arte, el arte plástica, en la actualidad nos plasmamos sobre nuestra cultura, sobre nuestras raíces, un cuadro de una cultura que dice mil palabras, dice mil palabras, que los observe bien. Pues, nosotros, como nación mazateca, seguimos resistiendo por medio de la espiritualidad, por medio de la aplicación de la medicina tradicional, y principalmente por medio del desarrollo del arte en su manifestación general, las pinturas, la poesía, la literatura, el canto, la música, la poesía, la danza, y sobre los rituales, principalmente, que es donde somos muy ricos dentro de la nación mazateca. Gracias. 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 Gracias.